Yo soy Camila, yo soy Rosario y nuestra agrupación se llama Sagrada Gira. Sagrada Gira, bueno, a ver, están acá trabajando, ¿desde cuándo más o menos? Llegamos, pará, ¿hoy? Llegamos a las 3. ¿De cuánto hace tiempo? Ah, desde hace cuánto, fines de agosto aproximadamente. ¿Un mes y medio será? Sí, más o menos. ¿Cuál fue la idea de hacer, digamos, que más o menos? Tampoco quiero que me cuente la carroza porque la gente la tiene que ver el fin de semana, pero ¿cuál fue la idea? ¿Nuestra idea? Bueno, queremos representar lo que fueron los 15 años de secundaria y nada, por eso tenemos escenografía y vamos a hacer las distintas etapas. Bueno, no digo nada más porque... No, está muy bien, pero después lo van a ver. ¿Cuántos son? ¿Cuántos chicos son? ¿Cuántos integrantes son de la agrupación? ¿Son solamente de Zafa? Somos 105, creo. ¿Al discurso? Sí, y hay gente, hay algunos chicos de Aérez del Cerro. ¿Ya saben el orden? ¿Cuándo les va a tocar? Sí, terceros. Terceros, sí. ¿Eso por ahí los pone un poquito más tranquilos porque por ahí no son los que rompen el hielo? Sí. Claro, no, sí, nos gustó el orden. La idea era no ir primeros. Pero tampoco muy tarde, así. A ver, ¿los han ayudado otros chicos? ¿Los han ayudado los padres? Sí, los papás colaboraron y después todos nosotros. Los de Galpón de Adelante nos ayudaron. Sí, los chicos. Está bueno porque siempre por ahí hay peleas entre la agrupación. ¿Esto día no? Llevamos bastante bien. Sí, está bueno. Bueno, a ver, ¿llegan bien horario? ¿Llegan bien a tiempo? ¿Quedan algunos días? Nos faltan detalles. Pero no, sí, creo que llegamos bien, sí. Falta arreglar cositas y por ahí los finales las coreografías. Pero creo que llegamos, sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.